Hoy, desde la farmacia comunitaria de nuestro Colegio Químico Farmacéutico del Perú, manifestamos nuestro rotundo rechazo a la resolución número 0102-2024 de Indecopi. Esta medida absurda, bajo la denominación de barrera burocrática, atenta contra nuestra salud pública, porque pretende que víveres sean comercializados en nuestras oficinas farmacéuticas y además permite que se hagan consultas médicas. Esta irresponsabilidad antepone intereses económicos por encima de la salud del paciente. No podemos permitir que el medicamento, que es un bien común, sea considerado como una mercancía. Nuestras farmacias no son bodegas ni mercados. Los medicamentos no son papas ni vegetales. Y los químicos farmacéuticos no somos mercaderes. Como profesionales de la salud, no vamos a permitir que la atención a nuestros pacientes en las oficinas farmacéuticas quede en segundo plano, porque se estaría desatendiendo sus necesidades de salud. Al priorizar la venta de víveres, dificulta además el control sanitario, pudiendo haber contaminación cruzada entre víveres y medicamentos, por hongos, bacterias, perjudicando nuestra salud y la salud de los pacientes. Disposiciones caprichosas como esta incrementaría la informalidad de medicamentos adulterados, vencidos y falsificados. Sobre las consultas médicas también expresamos nuestro rechazo. Nuestros establecimientos farmacéuticos no son consultorios privados. La separación del acto médico y del acto farmacéutico es crucial para proteger la salud pública, la competencia profesional y la calidad de atención al paciente. Debemos evitar así el conflicto de intereses por la recomendación de medicamentos innecesarios, cuyo único fin aquí es obtener mayor lucro, quitándole su libertad como consumidor al paciente, incrementando su gasto de bolsillo. Por esto, no permitiremos que comprometa nuestra ética profesional a causa de estos intereses económicos. Exigimos a la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud, al Congreso de la República, a la Defensoría del Pueblo y a todas las instituciones involucradas a tomar acciones inmediatas para contrarrestar este grave atentado contra la salud pública. Convocamos a nuestros químicos farmacéuticos de todo el Perú a mostrar su rechazo y así, unidos, reafirmar nuestro compromiso de velar por el acceso de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios seguros y de calidad. Estaremos vigilantes ante cualquier medida que amenace la salud pública. Unidos somos imparables por nuestra salud pública, por nuestra querida profesión y por nuestro Perú.